La cuenta en lo que tuvimos del COVID-19 realmente nos sirvió de mucho, porque nos permitió darnos cuenta que no somos nada sin el sector del agro. Es lo que nos va a permitir crecer, porque indistintamente de la actividad en la que uno se pueda desempeñar, creo que es una forma de uno poder generar fuentes de trabajo, de uno mismo poder sustentar y no necesariamente estar esperanzado de una fuente de trabajo cuando uno mismo puede empezar a reactivarse. Pero la única forma de poderlo hacer es brindando esa ayuda. En temas de créditos que tal vez el interés sea un poquito más bajo. En el tema de educación que tal vez le permita a los jóvenes tener esa capacidad, esa oportunidad de poder prepararse para ellos mismos poder salir adelante. Nuestra preocupación es por todos, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, porque todos necesitamos tener una vida digna, desde los niños como lo mencioné, hasta tener una vejez digna, una vejez excelente, que todo el esfuerzo que han desempeñado todas aquellas personas tenga su recompensa en el futuro. Gracias. La educación, en vez de mejorar, de que cada año como aumenta la población, pues mejore. No es justo que cada año nos menores, nos amenoren el precio, el valor, el presupuesto. Un país sin educación es un país que no tiene desarrollo. Es muy importante la educación en estos últimos años. Y ya vemos que las universidades también, pues nosotros como proyectos políticos vamos a inculcar a que de manera especial de cada provincia, también las universidades de forma educativa tengan el libre acceso a las universidades y escoger, pues también las carreras que ellos requieran como bachilleres, pues en este caso. Y ya en universidades escogerían su carrera técnica que necesitarían por cada una de las provincias. Y no como ahora, pues se les está haciendo el proceso de que con el puntaje que ya tienen, pues tendrán que ir a la carrera. Están, pues, nublando sueños prácticamente. Es importante también recalcar que hay que trabajar en el tema del servicio de internet para las parroquias rurales donde no puede llegar y evidentemente está afectando a los estudiantes. Así es, hemos palpado cada uno de los lugares que hemos visitado. Y es muy lamentable ver de que de esta manera, bueno, ahora que estamos, que los alumnos no tengan un medio y que tengan que dirigirse de lugares tan lejos, a veces por tener un internet o por quizás cumplir con el deber de educarse, ¿no? También estamos promoviendo eso. Iremos con esa voz del pueblo, el dolor del pueblo, que es realmente lo que nos preocupa. Iremos a... la verdad es que estamos muy dolidos por todo lo que está pasando. Nos interesa mucho la provincia, nuestro país. Y yo creo, pues, que como asambleístas iremos y llevaremos la voz del pueblo porque pienso que la provincia de Emeraldas la sacamos los valientes, las personas perseverantes que realmente amamos a la provincia, quienes somos personas dignas, honestas y que siempre hablamos con la verdad. Este es nuestro sentir y es por eso que vamos a llegar a la asamblea con el apoyo de todos los emeraldeños. Sé que nos van a dar la oportunidad porque dentro de este equipo de trabajo hay gente nueva, hay gente que quiere camis por la provincia, hay gente que necesita también la oportunidad para llevar a la asamblea esa voz del pueblo, esa voz que sí la escuchamos nosotros en la democracia sí, listas 20. Tenemos toda la voluntad para hacerlo, tenemos todas las ganas de hacerlo y le pedimos a todos los emeraldeños que nos den la oportunidad, que decidan bien por quién elegir, que conozcan bien a las personas, que realmente es importante tener representantes que quieran a la provincia, que quieran el bienestar de las familias emeraldeñas, que quieran el bienestar de un país. Ya tenemos que terminar con la corrupción, que es la que nos está siendo dando. Lo que nos caracteriza este equipo de trabajo de democracia sí, es la honestidad. Usted sabe y conoce a cada uno de los candidatos de este partido y por ende nosotros vamos a impulsar esta honestidad al país entero. Vamos a combatir el arma de la corrupción, el arma que mucha gente en el Ecuador lo ha puesto en la práctica, nosotros vamos a combatir eso. Usted es un arma de los incapaces, el arma de los capaces es actuar con honestidad. Y nosotros vamos a presentar los grandes proyectos en la Asamblea Nacional en conjunto con este equipo de trabajo para sacar adelante al país. El país ya no aguanta nada, y más, ya no existe credibilidad en ninguna persona, pero nosotros queremos llamar a los esmeraldeños, queremos llamar a nuestros amigos que confíen en nosotros, que esta vez somos gente que vamos a trabajar con mucha honestidad al servicio de los más caros intereses de la provincia de Nueva York. Gracias. La política sin amor no sirve para nada. Sin amor la política es solo un poder que sirve para dominar al país y que no para ayudar a la policía. Y con estas pequeñas palabras les quiero dar a responder lo que les preguntaste. Yo creo que las personas que estamos aquí, este gran equipo hemos realizado y somos conscientes de lo que está pasando no solamente en nuestro país, no solo en las policías generales, sino también lo que está pasando en el mundo entero. Y por eso tomamos la decisión de hacer conmisiones silenciosas, porque el trabajo silencioso, yo creo que por ahí que sea el que trabaja bien y es silencioso, llega a tener influencia. Es un trabajo, es un equipo, está bien articulado, con hombres y mujeres trabajadoras, con gente honesta, como lo decía mi compañera, con gente que conoce el territorio. Otro de los pensamientos que les quiero decir es que aquel que no conoce su historia está condenado a repetir la historia de los demás. Con esto les digo que las personas que no conocen el territorio, que no saben de las necesidades, que no conocen el caudel, que no conocen Chiraví, que no conocen los barrios margenales de Merala, no van a sentir ese mismo sentido que tenemos juntos, este equipo de trabajo de democracia civil y de hoy. Por eso estamos comprometidos con toda la colectividad, con todo Merala, porque es nuestra pena que queremos recuperar ese Merala de tanto que vemos. ¿Qué actividad y otras cosas que ustedes tienen para recuperar todos esos atractivos turísticos que nos mencionaron? Bueno, yo creo que el turismo es parte fundamental de nuestra provincia. Y yo creo que nada de estas cosas puede ser posible sin ayuda de cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes de reactivarnos, porque tampoco no podemos abrir los espacios, sabiendo aún que el virus no se ha terminado, que la pandemia sigue. Entonces debemos seguir trabajando, debemos seguir con todas las medidas de bioseguridad, pero para ello se necesita de un harto trabajo, de equipo, de un harto trabajo, de personas que trabajen con conciencia y con un corazón. Porque si queremos que Merala siga siendo llamada, siga atrayendo a tantos budistas como lo ha traído alrededor de su historia, debemos hacer que los budistas se sientan cómodos, que se sientan tranquilos en esta provincia. ¿Tiene algún proyecto de interculturalidad? Sí. Claro, yo creo que la cultura también es algo que nos caracteriza a todos. Merala es una provincia que posee diferentes atractivos turísticos, diferentes etnias y nacionalidades. Yo creo que para cada uno de nosotros, indiscutiblemente desde que seamos mestizos, negros, indígenas, de quichua, jaguá, yo creo que la cultura siempre nos une, porque la cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en una flor, en una amiga, o incluso en las manos puras de un trabajador. Entonces nosotros, este tipo que está aquí, está fuerte y va a trabajar, no solamente por educación, no solamente por San Lorenzo, no solamente por el TNT, o por los diferentes lugares de los compañeros que estamos aquí. Vamos a trabajar articuladamente, porque queremos recuperar nuestra operación. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo los invito a todos, no solamente porque somos esperantinos, sino porque somos gente de corazón, gente humilde, gente nueva, que quiere el bienestar y el desarrollo de toda la provincia y de todo el mundo. Como se mencionaba anteriormente, ustedes conocen la realidad de los sectores que son más vulnerables, entonces trabajarían en beneficio de aquellos. Por supuesto. Esa es nuestra responsabilidad con la ciudadanía, trabajar desde las partes rurales, urbanas, desde toda la provincia, todos los recintos, todos los barrios que están marginados, desde el más bajo hasta el más alto, y trabajar por el bienestar y el desarrollo de cada uno. Muchas gracias. Bueno, sí, nos ayuda con sus nombres y apellidos. Bueno, ¿cómo es que le digo este equipo de hombres y mujeres valientes que están trabajando, luchando, por el perfil social, de cada uno en los sectores, de cada uno en los parrios, de cada uno en los vicios, de cada uno en los cantones? Seguiremos nosotros encaminándonos por el bien social y defendiendo los ríos y los ríos de las clases. ¿Qué actividades se piensa en realidad realizar, por ejemplo, para mejorar temas de alcantarillado o temas de alumbrado técnico que representan una inseguridad para estas personas? Nosotros como candidatos y estas personas como candidatos estaremos dispuestos a hacer el proyecto, armar los proyectos para defender cada uno de las comunidades para que nuestro alcantarillado agua potable y lo que hay que hacer es más, serán los pueblos beneficiados por este equipo que trabaja. Muchas gracias. Ustedes no se presentaron, o sea, esto que hacen como hacer presencia y caravana con los militantes, los ciudadanos, al no estar bien informados, creen que no cumplieron respectivamente este proceso de inscripción de candidaturas. ¿Pero qué pasó realmente? Bueno, nosotros, primeramente nosotros cumplimos con todo el proceso de inscripción. Democracia sí entregó toda la documentación el día 3 de octubre. Incluso aquí los compañeros de, miembros del directorio, la compañera secretaria Marilu Freire, la abogada, se cumplió con toda la documentación y ese proceso ya está hecho. El proceso ya está hecho. Simplemente nosotros no dentro, como lo expliqué antes, debatimos, debatimos dentro del centro de la organización y llegamos a la conclusión y llegamos a establecer de que no íbamos a participar dentro de un evento de masificación por las recomendaciones del COVID, por un posible rebrote. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado, estamos trabajando de una manera un poco más cautelosa. Los compañeros están avanzando directamente en los territorios con los amigos, en los barrios, con la gente también que nos invita, porque aparte esto es algo alentador que la gente misma nos llama y nos quiere ver en los territorios. Es algo increíble ver cómo seguimos sintiendo ese respaldo día a día de cada una de la ciudadanía a nuestros candidatos que tenemos como democracia. Es importante destacar que con esta decisión ustedes también repercuten en los ciudadanos para que concienticen que acerca de la pandemia del COVID-19 aún hay que cuidarse de forma correcta. Claro, excelente. O sea, efectivamente, debemos de, exhortamos también a la ciudadanía que no hay que confiarse, hay que seguir siendo cautelosos y dentro de ese sentido, pues, nosotros, volviendo al tema, nuestra manera de hacer política es una manera totalmente distinta. Más allá del rédito político, nosotros creemos que la responsabilidad, la responsabilidad con la ciudadanía siendo coherente, demostrando esa honestidad dentro de nuestra propuesta y nuestra opcional, sí creemos que es necesario, nos estamos reinventando de una manera diferente, de una manera más creativa, ver cómo vamos llegando a la ciudadanía de manera distinta. Yo creo que los políticos que proponen el bien para Esmeralda pero que nos proponen un evento de mansificación estaríamos cayendo en algunas contradicciones y nos demuestra que no estamos queriendo el desarrollo y la salud también de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, hemos precautelado, hemos cumplido con todo lo que nos da la ley y aquí están nuestros candidatos, aquí están nuestros candidatos, nuestros compañeros también miembros del directorio, somos un equipo diverso, un equipo plural, un equipo que viene representado desde todas las bases, entonces, eso pudiéramos acertar. ¿A cuánto tiempo hay una agenda que llegue a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Ya, tenemos una visita del compañero, nuestro máximo líder dentro del movimiento fue para fin de mes, fin de mes, el 30 de octubre, estaremos ahí haciendo unos recorridos, estaremos en diálogos, en conversatorios, en espacios de debate, estamos construyendo esa agenda y desde el seno se le invitará también a la ciudadanía y a ustedes también los medios de comunicación a participar para generar también ese debate para que la ciudadanía pueda entender ser muy claro nuestra propuesta. ¿Qué propuestas harán, por ejemplo, como en general la propuesta? Bueno, nosotros como democracia sí estamos abanderados de la propuesta primero a la reforma a la ley de educación superior, el tema del libre acceso de los estudiantes, yo creo que es una boquetada también a los estudiantes que el sistema educativo, la universidad, les coja la carrera, coartando todo espacio de interés, de virtud de los ciudadanos en querer elegir lo que ellos quieren. Entonces, ese es un principio que coarta la libertad también de los ciudadanos. Y el otro tema es que la educación ha estado a la espalda del pueblo. Entonces, la educación no está orientada a la realidad de los territorios. Por ejemplo, en Ismeraldas tenemos muchas ciencias de mar, pero no tenemos una facultad en la Universidad Técnica de Margas Torres que hablemos de ciencia marítica. de ciencia marítima o de sacar tecnólogos o ingenieros en temas marítimos. O sea, ese ejemplo es el que resume también la reforma a la ley de educación superior. Tenemos propuestas también, es urgente el tema de la reactivación económica. Ya un poco le explicamos el tema de los créditos blandos, el acceso también a la capa baja de los sectores productivos. los créditos deben de ser orientados a una realidad. Hay que tecnificar más la mano de obra, hay que, las instituciones que dan los créditos deben de tener el acompañamiento también con el productor porque no se le puede dar también el dinero, se le da el dinero pero no hay ese acompañamiento y los pequeños productores a veces terminan sembrando algo que termina siendo un problema para ellos. entonces en ese sentido la corresponsabilidad de las instituciones que financian los créditos deben defender el acompañamiento técnico hacia nuestros pequeños productores. En este caso también apoyar a aquellos sectores que pertenecen a la economía popular y solidaria que está viviente desde la constitución de 2008 pero que por ejemplo están las acciones públicas pero en realidad ellos no tienen todo el proceso de acompañamiento como usted lo mencionaba. Claro, o sea, ahí en ese tema pues está los espacios de economía popular y solidario pero a veces se convierte en algo simbólico porque en la práctica se reúnen las asociaciones y van y se encuentran con trámites engorrosos que les toca ir a las direcciones zonales y a veces no pueden cumplir con eso pese a que tienen ya las actas de levantamiento de la información y de constitución ya de las asociaciones y a veces no se puede eso hay que reformarlo hay que darle un espacio menos burocrático hay que permitir que las agrupaciones que quieren reactivar la economía tengan ese libre acceso para que puedan porque si no no vamos a poder reactivar la economía dentro del país. Muchas gracias. ¿En qué forma van a realizar la campaña ya que están prohibidos los eventos masivos por la pandemia? Bueno, la campaña va a ser nosotros vamos a llegar al territorio obviamente pero vamos a llegar al territorio con todas las medidas de bioseguridad no va a haber ya los espacios de masificación no va a haber las tarimas no va a haber las masas entonces dentro de ese sentido pues lo que debemos hacer vamos a hacer son los pequeños conversatorios ir uno a uno a cada uno de los barrios ir a uno a uno a cada uno de los hogares inventándonos la manera de llegar siendo un poco más creativos entonces se van se van a analizar muchas diversas formas de todo de todo adentro de la organización con espacios de debate que generarán un nuevo accionar dentro de la política esmeraldeña Gracias